Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy su amigo servidor Juan David Alves, el emperador de Goli en esto que se llama Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos los partidos del Deportes Tolima. Voy cambiando un poco los formatos, por lo general siempre el micrófono lo tenemos guardado y pues la idea hoy es variar y empezar a probar cosas nuevas de cara pues a los siguientes análisis del Deportes Tolima. Bien, fecha 4, Liga Bet Play 1-20-22 de Colombia, gana Deportes Tolima en su ley. De alta efectividad, orden táctico y talento, un gol por cero frente a Atlético Nacional a quien el vino tinto y oro se la tiene velada desde hace mucho tiempo. Entre otros aspectos, cabe señalar, hoy dos módulos tácticos similares pero con ideas diferentes, 4-2-3-1 por parte de Nacional, 4-2-3-1 por parte de Deportes Tolima, pero variaron en muchos aspectos. El primero de ellos, el juego directo lo tuvo Nacional, la apertura de banda, la apertura de cancha y entre comillas el protagonismo del partido y le cedió al vino tinto y oro pues la capacidad de hacer lo que más le gusta. Aprovechar los errores del rival y empezar a buscar en campo contrario las oportunidades que al final llegaron y fueron representadas en la genialidad que tuvo Gustavo Ramírez, quien ve adelantado a Kevin Mier, venía retrocediendo y le pega un remate seco que pica antes, el arque no la puede controlar y termina yéndose adentro para el 1-0. En la primera parte, Deportes Tolima regalaba muchos rebotes a la mitad de la cancha, especialmente con Juan David Ríos y con Brian Rovira, las pases previas de José David Moya y Julián Quiñones, quienes intentan ser ese inicio de juego que necesita el Tolima, no solamente con pelotas o largos, sino también con entrega corta y filtrada. Para la segunda parte, clave el ingreso de Gustavo Leán Ramírez, me parece que aún está en deuda Michael Rangel y se tienen que mejorar muchos aspectos como, primero de ellos, la forma en como se están cerrando los partidos cuando el Deportes Tolima va ganando, dos, el tema de los rebotes que ya le hemos señalado y tres, me parece a mí la continuidad de ciertos jugadores en la titularidad. Íbamos con Miranda, quien tuvo un gran buen partido frente a Unión Magdalena, pero con Nacional quedó bebiendo y se sabe que con un jugador como Brian Lucumí, muy seguramente se pueden encontrar otras alternativas. Entonces es como la invitación para el profesor Hernán Torres a ver si de cara a este partido frente a Bucaramanga puede implementar variantes. A la larga Nacional intentó Tuva Jason Guzmán, Arlif Andrade, Daniel Mantilla y ninguno de ellos, solamente Mantilla, era el único que tenía entretenida la saga del Deportes Tolima. Cuando sale Mantilla el juego se vuelve completamente diferente y pues, por obvias razones, el vino tinto héroe termina teniendo, digámoslo así, una posibilidad de seguir en partido. Y fue por esa banda, precisamente la de Mantilla, donde Tolima se vuelve más fuerte con el ingreso de García, las genialidades que tiene Andrés Ibargueni, termina pues logrando ese resultado que todos querían, especialmente la hinchada del Deportes Tolima que tanto necesitaba un triunfo con Atlético Nacional. Esperemos respondan a las tribunas el día domingo tres y media. Y de pasos, estaremos mirando y analizando muchos más aspectos. A todos muchas gracias, comenten, compartan este video, síganme en mis redes sociales, arroba juandelvisbe en Twitter, arroba juanimperador en Instagram. Díganme para ustedes, ¿quién fue la figura del encuentro y qué tiene que mejorar este Deportes Tolima? Estaremos utilizando nuevos formatos, moviendo el micrófono de pronto, utilizando una iluminación y también algunas imágenes de apoyos. A todos muchas gracias, una feliz noche y por supuesto disfruten de esta victoria del Deportes Tolima, especialmente para la familia de mi gran amigo Julián Sepúlveda, cuya madre pues falleció hace poco y muy seguramente lo está celebrando en el cielo. Abrazo para todos.